El domingo ya jugaron su primer partido, que lo ganaron, 3 a 0 ganaron el primer partido, sí, muy bien, con un equipo de la India, así que ese fue su debut, debut triunfal, 3 a 0 como ya estaba diciendo, así que bueno, la verdad que están los chicos allá viviendo una experiencia inigualable yo creo, porque estar en una competición de este significado debe ser algo muy importante para ellos, así que bueno, vamos a tener ahora la palabra de Francisco Apagolasa en exclusiva para Magdalena TV. Llegar, llegamos con toda la gana, llegamos con todas las expectativas de jugar este torneo y llevarnos la Copa de la Argentina. Respecto al viaje, el viaje fue un tema, en los aviones, esperar en los aeropuertos, el viaje siguiente yo creo que fue medio cansador, 36 horas arriba de un avión, yo creo que cansa bastante, más con el cambio de horario acá, que ahora son las 8 de la mañana y en Argentina serán, no sé qué, serán las 9, 10 de la noche. Respecto al lugar, nos estamos enojando en el Premier Hotel, la verdad que nos están atendiendo muy bien, la verdad estoy muy agradecido de esto, la comida bastante buena, comida internacional, y respecto al primer partido yo creo que lo ganamos con total justeza, hicimos todo lo que el técnico nos pidió, este, nada, lo ganamos jugando como nosotros sabíamos. Y respecto a la próxima fecha, jugamos hoy, 8 de la noche, sería las 9 de la mañana, el martes en Argentina. Jugamos contra el France Malasia, el equipo local, y nada, estamos latentes y con todas las ganas, para afrontar este segundo partido y también ganarle y conseguir la clasificación.